No te tengo por qué dar ninguna explicación, ¿sí? Así que ya déjame en paz. Y más ahora que ya sabes que tengo novio. ¿Novio? ¿Ese Catrín? Amanda solamente está jugando contigo y cuando obtenga lo que quiera y se canse de ti, ¿te va a despreciar? ¿Ah, sí? Elías y yo nos amamos. Así que te exijo que me dejes en paz. Ni creas que las cosas se van a quedar así. Yo me voy a encargar de que a ese Catrín no le queden ganas de volver al barrio. ¿Me puedes explicar por qué estás besando a una muerta de hambre? A tu mamá le mandaron unas fotos en las que estás con una muchacha que se ve que no es de nuestra clase. A ver, primero que todo, ¿quién se las envió? Eso es lo de menos. Lo que tienes que hacer, Elías, es olvidarte de esa pobretona. Pero no la insulten. Es la verdad, hijo. No hace falta más que ver el rumbo a donde vas a verla. ¿Te divertiste con ella? Me da muchísimo gusto porque a partir de hoy te exijo que la olvides. ¡Jamás! Voy a olvidar a Amanda. ¿Lo oyen? Ella es mi verdadero amor. ¿Elías? ¡Elías! 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 Hasta luego. ¡Órale, órale! ¡Cale con todo lo que traes! ¡Toma, toma, toma! ¡No te quieras pasar de listo porque ahorita te quiero! ¡Órale! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Hijo de izquierda! ¡Dios mío! ¡Hijo de izquierda! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Ustedes, su hija es la culpable de que mi hijo esté aquí. Se equivoca, señora. Yo no le hice nada a Elías. Elías estaba en ese barrio de Quinta cuando la asaltaron porque tú te la resbalaste, maldita muerta de hambre. ¡Oigan, ya basta! Mi hija no tiene la culpa de nada y dejen de insultarla. Ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Así es que se largan. Yo no me voy hasta que Elías despierte. ¡Lárgate! ¡Largo o mando a que lo saquen! ¡Lárguense! Es mejor que nos vayamos. Si nos quedamos, solo vamos a empeorar las cosas. Está bien. Todo sea para que cuando Elías despierte nada nos sobresalga. ¿Qué esperan? ¡Largo! ¡Mamá! Mi amor, qué bueno que despertaste. No estuvieras muy preocupadas. Voy a avisarle al doctor Durán que el paciente despertó. Gracias. Ivette. Mi amor, qué lindo verte. Sí, como siempre a tu lado, mi amor. ¿Estoy en el hospital? ¿Sí? ¿No te acuerdas de lo... de lo que pasó? ¿No? No, no me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te asaltaron, mi amor. Pero qué bueno que tú estás bien. Pues... No. No me acuerdo de nada. Señora Montero. Señora Montero. Terminé de revisar a su hijo y sus signos vitales son estables. Oiga, doctor, ¿pero por qué no se acuerda de lo que pasó? Digo, solamente se acuerda de Ivette y de mí. Todo parece indicar que su pérdida de memoria es producto del golpe que recibió. Elías sufre de amnesia anterógrada, por lo que no puede incorporar nuevos hechos y eventos como recuerdos. Perdón, es mi esposo. Voy a... voy a contestar. Adelante, señor. ¿Así que Elías no recuerda nada de lo que pasó en estos últimos días? Así es. Sufre de la pérdida de la memoria de corto plazo. Le voy a pedir que no vaya a hablar de esto con nadie. Yo le puedo dar una buena cantidad de dinero a cambio de su cooperación. Muy bien. Pero te aclaro que mi silencio es muy caro. Te veo en el consultorio. Qué bueno que despertaste. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar? Tranquilas. A lo mejor se equivocó de cuarto. No, no. Vengo a verte a ti. No. Lo siento, pero yo no te conozco. Claro que nos conocemos. No. Yo no tendría de dónde conocerte. Yo no... debería juntarme con alguien pobre. Así que te vas a otro lado a echar tus piojos. Mi hijo debe descansar, así que vete, por favor, y no vuelvas. No. 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 Aquí está el perfil de esa pobretona. Y si está bloqueada de la mente de Elías, también lo va a estar de su perfil. Y así no habrá rastro de esa pobretona en la vida de Elías. Y él será para mí. No puede ser que Elías haya dejado de seguirme. Ay, mi amor. A lo mejor lo hizo sin querer. Debe estar aturdido por las medicinas. No, mamá. Lo hizo con toda intención porque hasta me bloqueó. No lo podemos creer. Ni menos, padre. Elías no solo me desconoció en el centro de salud, sino que además me dejó de seguir y hasta me bloqueó. No puedo creer que Ramiro tenía razón cuando me dijo que Elías me iba a despreciar cuando se cansara de mí. No, 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 hija. Ese Ramiro es un mal a la cabeza. No le prestes atención. Sí, hija. Además, debe haber una explicación. Ese muchacho no parecía ser de esos. Doctor, disculpe. ¿Usted está atendiendo a Elías Valladolid? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está internado? Sus familiares decidieron llevarlo a un hospital privado. ¿A dónde? No me dijeron a dónde. Pero, ¿cómo está Elías? ¿Sabes si sufrió algún daño por el golpe que le dieron? No sufrió ningún daño. Su familia lo llevó a hacer otros estudios para reconfirmar que todo esté bien. Gracias. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en La Rosa de Guadalupe.mx No puedes seguir así, hija. Tampoco nosotros podemos creer que ese muchacho saliera así de mal hora. Y yo tan tonta ilusionándome. Me da unas ganas de irle al camar. Ya te dijimos que no, Salomón. Esa gente es poderosa y puedes meterte en un problema serio. Pero es que no se vale, Gertrudis. No se vale que a mi hija le rompan el corazón como si no tuviera alguien que viera por ella. Lo importante aquí es apoyar a Amanda para que se anime y salga adelante. Bueno, eso sí. Nuestra hija es la que más importa. A ver, hija, siéntate. Haz un esfuerzo. Mira, la comida huele bien esa hora. Ay, sí. Mi amor. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? No, no, solo es un mareo. ¿Por qué tienes el estómago vacío, hija? Dios mío. Ay, Dios mío. Mi amor, mi amor, mi amor, despierta. Vamos al hospital, vamos al hospital. Vamos, vamos, vamos. Mi amor. Hija. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Embarazada? Estoy esperando un hijo. Así es. Felicidades. De modo que no hay motivo para que sigas en el hospital. La enfermera solo va a revisar tus signos vitales para confirmar que todo está en orden y darte de alta. Muchas gracias, doctor. Un hijo. Voy a tener un hijo de Elías. De mi amor por él. El papá de tu bebé es el chavo con el que venías la otra noche con un golpazo en la cabeza. Sí, el mismo. Pues qué bueno que la noticia de que va a ser papá la va a recibir ahora y no antes de que se descalabrara porque no se acordaría. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Pues que como el papá de tu bebé perdió la memoria de corto plazo por el golpe que le dieron, se olvidó de todo lo que vivió recientemente antes del asalto. No, pero el doctor que lo atendió le dijo a mi hija que ese muchacho no había tenido ningún daño. No entiendo por qué le dijo eso. Porque a consecuencia del golpe el paciente sufrió amnesia de corto plazo. O sea que perdió sus recuerdos recientes y por eso es que sí recordó a su mamá. y a mí no me reconoció no porque no me quisiera ni porque haya jugado conmigo sino porque no me recuerda. Pero de algún modo tengo que hacer que se acuerde de nuestro amor y más ahora porque va a ser papá. Querida madre, te pido que me ayudes para que Elías me recuerde. Para que recuerde nuestro amor. Yo sabía que Elías no podía haberme engañado. Seguro se aprovecharán de su pérdida de memoria para separarnos. Pero no lo permitas, virgencita. Ayúdame, por favor. Alegre. 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 Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Muy bien, como no existe ningún impedimento en unir en matrimonio a Iveth y a Elías, yo los bendigo y los declaro marido y... Teddy, yo no lo buscaba más, Teddy, no pude decir nada más, y este mundo da vueltas sin parar, Teddy, presiento que algo pasará. En tu tirana, me miedo sin pensar, en tu sonrisa, toda mi felicidad. Es el destino que me atranjo hacia ti, si estamos juntos. Un amor, verdadero como tú y yo, amor, verdadero como tú y yo. Nada más podrás separar, nada más podrás separar, nada más podrás separar. Saquen en este momento a esta mortalidad, hombre, que solamente diré para que mi hijo no se case. ¡Rápido, muévete! ¡Ey, ni se te van a tocarla! No se me ocurre otra manera de hacer que me recuerdes, que te acuerdes de nuestro amor. Y así cantando, como cuando nos enamoramos. ¡Terminen de sacar a esta loca! ¡Sólo de esas puras estupideces! Amanda, te recuerdo. Te recordé con el canto del amor verdadero. No, Elías, no, estas veces variando. Sí, tú me amas a mí, esta es nuestra boda. La cancelo definitivamente, Ivette. Solo desmemoriado me hubiera casado con una infiel como tú. Todo estaba saliendo tan bien. Si no fuera porque llegaste cantando. Así fue como Amanda me conquistó. Como te metiste en mi corazón. Con esa hermosa voz que me hizo sentir el verdadero amor. Y nuestro amor es tan verdadero que rindió frutos. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Un bebé? ¿No puso tener un bebé? ¿No puso tener un bebé? Sí, mi amor. Vas a ser papá. No. No. No, 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 no. No. ¡No. No. ... Solo te apareces tú Para alterar la vida de mi hijo Como cuando por tu culpa Casi lo matan No, mamá Amanda no tuvo nada que ver A mí me quisieron asaltar ¿Sabes por qué? Porque vive en un barrio espantoso Date cuenta Nada tienes que hacer con ella, Elías Tiene que estar fuera de tu vida Ya Ustedes aprovecharon De que Elías no se acordaba de mí Para hacer que me olvidara Y no sé cómo lo hicieron Que hasta el doctor estuvo de acuerdo con ustedes Y no dijo nada de la amnesia de Elías Cuando le pregunté No te voy a permitir que me ofendas Y mucho menos que insinúes que lo soborné Yo no sé por qué el doctor te mintió Pero, ¿sabes algo? Yo no tengo nada que ver con eso Pero la que le hizo de chivo los tamales De seguro lo chantajeó Yo tenía que hacer lo que fuera Para recuperar Elías Y ahora estaría casada con él Si no fuera porque eres una trepadora Ya basta, Ivette Es suficiente Y a ti no sé si pueda perdonarte Por ponerte de acuerdo con Ivette Y aprovecharse de que perdí la memoria Para separarme de Amanda Y permitir que estuviera a punto De unirme para siempre Con una mujer que no amo Revive los episodios completos De La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En La Rosa de Guadalupe Punto MX La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.